Amigas, amigos, jóvenes, estudiantes del Tecnológico de Monterrey, autoridades, señor rector del Tecnológico, organizadores de este acto, me da mucho gusto estar con ustedes, el poder informarles sobre nuestros sentimientos, nuestra propuesta para lograr el renacimiento de nuestro país. Primero quiero agradecerles por su apoyo, su respaldo, su entusiasmo, la manera en que me reciben, que les agradezco mucho. Es para mí un honor estar aquí con ustedes, por lo que ustedes representan, por ser jóvenes que están estudiando y que al mismo tiempo están preocupados y ocupados de la situación que se está viviendo en el país. Por eso estoy con ustedes con gusto, con agrado, voy a exponerles sobre el porqué de nuestro movimiento, el porqué de nuestra lucha. Nosotros pensamos que es indispensable, urgente, necesario, el que logremos entre todos los mexicanos la renovación de la vida pública en nuestro país. sentimos que hace falta una transformación, que es necesario un cambio verdadero, porque el actual régimen ya se agotó, es un régimen caduco de corrupción, de injusticias, de privilegios, que está destruyendo al país, que ha causado esta grave crisis económica de bienestar social, esta grave crisis de inseguridad y de violencia. Por eso se necesita la renovación, el cambio, transformar, ya no continuar con lo mismo, porque si sigue este régimen no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo ni como nación. Por eso es nuestro movimiento, por eso es nuestra lucha. Cuando hablo de una transformación, estoy pensando en que deben cambiar todos los órdenes de la vida pública, que tenemos que procurar un cambio en lo económico, en lo político, en lo social, que también el cambio significa fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Eso es una transformación, porque estamos ante un proceso de degradación progresivo, ante una decadencia, no sólo está mal la política económica, no está bien nuestra convivencia social, hay crisis también en lo político, y también hay pérdida de valores. Por eso, tiene que ser una transformación. ¿Qué es lo que proponemos en lo económico? ¿O por qué debe de haber un cambio de política económica? Porque, sencillamente, en los últimos 30 años, desde que están aplicando la llamada política neoliberal, desde 1983 a la fecha, no ha habido crecimiento económico, o para no decirlo tan drástico, ha crecido muy poco la economía. La tasa de crecimiento anual en 29 años ha sido del 2.3%, y si descontamos el aumento en la población, lo que se llama crecimiento per cápita, prácticamente es cero. Es decir, no ha habido crecimiento de la economía. Esto no ha sucedido en otras partes del mundo. México es de los países con menos crecimiento económico en las últimas tres décadas. Es más, hemos ocupado los últimos lugares en crecimiento económico entre todos los países del continente americano. Y hemos estado, a veces, abajo de Haití, en crecimiento económico, aunque parezca increíble. Ustedes saben que si no hay crecimiento en la economía, no se generan empleos. Y si no se generan empleos, si no hay trabajo, no puede haber bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso tenemos que cambiar la política económica. Tenemos que tener como prioridad el crecimiento y la generación de empleos. Necesitamos crecer a una tasa promedio anual del 6%. ¿Por qué estamos pensando en esta tasa de crecimiento económico? Porque sólo así podríamos generar los empleos que se necesitan cada año. ¿Cuántos empleos se requieren cada año por la entrada de jóvenes al mercado laboral? Ustedes y muchos jóvenes que demandan que necesitan trabajo. Una vez que terminan la escuela, tienen que tener ocupación. Para eso sus padres hacen un esfuerzo, un sacrificio, para ayudarles en sus estudios, con el propósito de que tengan empleo, tengan trabajo. Bueno, ya sea en empresas familiares o en empresas privadas o en el sector público. Bueno, se requieren un millón doscientos mil nuevos empleos cada año por los jóvenes que van ingresando al mercado de trabajo. Pero sólo se generan, porque no hay crecimiento, desde hace quince años, un promedio de quinientos mil empleos por año. Esa es la realidad. Y repito, se necesitan un millón doscientos mil. Esto significa que setecientos mil mexicanos cada año sólo tienen tres opciones, tres alternativas, tres caminos. Irse a buscar trabajo del otro lado de la frontera, como lo han hecho muchos mexicanos. Por eso México ya se convirtió en el país del mundo que más mano de obra exporta al extranjero. El segundo camino que toman muchos es el de buscarse la vida en la llamada economía informal, en el comercio informal, en el comercio informal, trabajar en lo que sea para mantener, para sostener a sus familias. Y el tercer camino que es lo más lamentable es el que toman algunos y se enrolan en las filas de la delincuencia. Toman el camino de las conductas antisociales. En mucho por eso es que hay inseguridad y violencia. La violencia en México se originó por la falta de desarrollo y por la corrupción imperante. No es que los mexicanos seamos malos por naturaleza o que nacemos con vocación delictiva. Son las circunstancias las que han llevado a muchos, y duele decirlo, a muchos jóvenes a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que procurar el crecimiento económico al 6% general en 1.200.000 empleos y poder así normalizar la situación económica de México. Mientras eso no se alcance, va a ser difícil serenar al país. Que haya tranquilidad, que haya paz social. ¿Cómo pensamos lograr este crecimiento? Esto es también interesante. Porque no queremos hacerlo, además, porque no funciona como lo han venido haciendo desde hace 30 años. Entonces, ¿qué es lo que puede llevar a que haya crecimiento económico? O mejor dicho, ¿cómo se puede tener dinero? ¿Cómo se pueden tener recursos para impulsar el crecimiento de la economía y crear empleos? Bueno, lo que han venido haciendo desde hace cerca de 30 años, ha sido apostar todo a las privatizaciones. Los mexicanos nos hicieron creer de que si se transferían bienes de la nación, bienes de todos los mexicanos a particulares, nacionales y extranjeros, ahora, y eso hace una diferencia con los otros candidatos, tienen el apetito por el petróleo, que es de lo poco que queda bajo el dominio de la nación. También con el mismo cuento de que si se privatiza el petróleo, va a haber crecimiento. Cuando ya han entregado todo y no ha habido crecimiento, ni ha habido empleos, ni ha habido bienestar, y lo peor es que nos metieron en esta grave crisis de inseguridad y de violencia. Entonces, esa es una forma de ver las cosas pensando que si sigue la privatización, va a haber posibilidades de que haya crecimiento de la economía. También hay quienes plantean que se recauda muy poco en el país, que hay que aumentar los impuestos, para decirlo con claridad. Sobre todo, que hay que aumentar el IVA, que tiene que ser un impuesto al consumo generalizado mayor, y que así se puede tener dinero para financiar el desarrollo. Hay también quienes pueden pensar que se puede financiar el desarrollo aumentando el déficit, es decir, endeudando al país. Nosotros lo que proponemos, y es una fórmula mexicana que la vamos a patentar, porque plagian mucho. No sé si se han dado cuenta que ahora los otros candidatos ya repiten lo que nosotros hemos propuesto. No es presumir, es hablar con la verdad. ¿Cuál es la fórmula que nosotros proponemos? Y tenemos la ventaja de que se puede aplicar esta fórmula porque somos libres, porque no estamos atados a grupos de intereses creados. Por lo general, los gobiernos son redes de intereses y de complicidades, y por eso no pueden actuar con libertad y aplicar lo que mejor conviene a las sociedades, a las naciones. Nosotros proponemos tres cosas para tener dinero, para financiar el desarrollo. Primero, combatir la corrupción. Terminar con la corrupción. Cortar de tajo con la corrupción. No sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Hay presupuesto suficiente. Y el presupuesto es dinero de todos. Nada más que ni siquiera se sabe de cuánto es el presupuesto nacional. Si viviésemos en un país realmente democrático, todos conoceríamos al dedillo este dato. Porque es dinero de todos. Siempre lo que se dice es que no hay presupuesto. Y sí hay. Este año el presupuesto nacional es de 3 billones, 700 mil millones de pesos. Mucho dinero. Pero ese dinero no se administra bien. No se maneja con honradez. No se orienta con eficiencia. Uno de los problemas que más ha dañado a México y a Nuevo León, como a todos los estados, ha sido la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Entonces, la propuesta nuestra es acabar con la corrupción. Y esto nos va a permitir ahorrar y liberar fondos al desarrollo. Calculamos que podemos ahorrar hasta 300 mil millones de pesos en el primer año por no permitir la corrupción. Porque impera la corrupción. Prevalece. En todos los grandes contratos del gobierno, en todas las grandes compras del gobierno, hay corrupción. Y esto va a depender mucho de la voluntad del presidente. porque nos han hecho creer también de que la corrupción es la mordida. Desde luego que la mordida es corrupción. Pero la corrupción más extravagante es la que se aprueba, se le da el visto bueno desde mero arriba. No hay una obra importante en Nuevo León que no autorice lo que no le da el visto bueno al gobernador. No es cierto que un contrato para hacer una obra pública tenga que ver nada más con el secretario de obras públicas. siempre son los gobernadores. Y lo mismo pasa a nivel federal, nacional, si se va a dar un contrato a Repsol para comprarle gas que traen del Perú, que compran en el Perú a bajo precio y nos los venden a precios muy elevados, un contrato por 20 mil millones de dólares, pues tiene que tener el visto bueno del que está en los pinos. Entonces, si eso se termina, pues eso se va a actuar con el ejemplo y va a permear ese ejemplo y vamos a poder limpiar al gobierno de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras de corrupción. Esto es muy importante porque también tiene que ver con valores. ¿Qué es lo que han querido hacer los malos gobernantes del país? Han querido que aceptemos todos los mexicanos la corrupción. Han querido que haya una cultura de la corrupción. Ahora se escucha de que el que no tranza no avanza. Y ahora también se está escuchando de que es mejor que regrese el PRI porque ellos roban pero dejan robar. Entonces, nada de eso. Tenemos que ponernos de acuerdo todos los mexicanos para poner por delante la honestidad. Ese valor lo tenemos todavía. Lo tenemos en los pueblos. Ese valor lo tenemos en las familias. Nada más que no se le exalta, no se le da su lugar porque va creciendo la mancha negra de egoísmo, de individualismo, de corrupción. entonces tenemos que crear una cultura de la honestidad o fortalecer valores, esa gran virtud que es la honestidad y poner la honestidad por delante y convertirla en estilo de vida y en forma de gobierno. Entonces, así, además de que nos vamos a sentir muy bien, muy fortalecidos moralmente porque duele que cuando un extranjero haga referencia a México esté pensando ahora en la violencia pero casi siempre en que es un país con mucha corrupción. Entonces, tenemos que moralizar a nuestro país. Pero repito, no sólo por razones de índole moral sino porque de esa manera vamos a tener dinero para financiar el desarrollo. La otra forma de financiar el desarrollo es que hagamos un gobierno austero, sobrio, no un gobierno con lucos, con privilegios. Tenemos un gobierno faraónico faraónico. Le cuesta mucho a la sociedad mantener al gobierno. No quiero decir aquí o agregar lo que digo en las plazas, pero ¿por qué no? Tenemos un gobierno mantenido y bueno para nada. nada más pensemos. Hablaba yo de que el presupuesto son tres billones setecientos mil millones. El gasto corriente del gobierno es de dos billones doscientos mil millones. el sesenta y cinco por ciento del presupuesto es gasto corriente. Muchos de ustedes están estudiando para administradores de empresa, pues imagínense cuando les toque administrar una pequeña empresa, mediana empresa, una empresa familiar o trabajen en una empresa y tengan gastos de operación, un gasto corriente del sesenta y cinco por ciento, pues no va a tener mucho futuro esa empresa, va a quebrar, que es lo que ha venido sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay una élite, un grupo de altos funcionarios públicos que se dan la gran vida, que ganan sueldos elevadísimos. Los altos funcionarios públicos de México, para que tengan una idea, ganan el doble de lo que ganan los altos funcionarios públicos en Brasil. Un ministro de la Suprema Corte en México, gana tres veces más que un ministro de la Corte en Brasil. Bueno, un ministro de la Corte en nuestro país, gana más que el presidente Obama. Los diputados, los senadores, el doble de lo que ganan diputados y senadores en Brasil. Secretarios, el doble. Pero no sólo es eso, es que están colmados de atenciones, de privilegios, tienen atención médica privada, se curan hasta en el extranjero, se hacen hasta cirugía plástica, a costillas del erario. ¿Saben cuánto cuesta eso? nada más la atención médica para los altos funcionarios públicos, seis mil millones de pesos al año. Tienen cajas de ahorro especial, les voy a explicar en qué consiste. Si un funcionario gana doscientos mil pesos mensuales, deja de ahorro el diez por ciento, veinte mil pesos, y con el presupuesto que es de todos, se le aportan otros veinte mil, de modo que ya ahorró en ese mes cuarenta mil, y así mes con mes, cuando se va a otro trabajo, cuando se sale del gobierno, se lleva todo ese ahorro, ¿cuánto cuesta mantener esa caja de ahorro al año? Cinco mil millones de pesos, viajes al extranjero, aviones privados, helicópteros privados para el transporte de funcionarios, bueno, todo eso lo vamos a eliminar, todo eso. Vamos a reducir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Empezando con mi sueldo, yo voy a ganar la mitad de lo que gana el actual presidente de la república. Esto nos va a permitir tener recursos, vamos a ahorrar, también calculamos otros trescientos mil millones. Si el gasto corriente es de dos billones doscientos mil, con quitarle diez, quince por ciento al gasto corriente, con eso vamos a poder liberar trescientos mil millones de pesos. Entonces ya llevamos seiscientos mil y pensamos que vamos a obtener doscientos mil millones porque vamos a convencer y a persuadir a los de mero arriba, a los que tienen más ingresos, que actualmente no pagan impuestos, o cuando los pagan se les devuelven, de que cumplan y de que contribuyen. se van a terminar los privilegios fiscales. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Les voy a poner un ejemplo, porque esto ayuda a entender las cosas. Además, ustedes están estudiando y dependientemente de lo que suceda en julio, que espero que las cosas marchen bien, independientemente de todo, ustedes están aquí en este instituto, que es una institución importante de educación en el país, y todo lo que reciban de información es bueno, de cualquier profesionista, de cualquier político, de cualquier dirigente. Tener toda la información. Cuando se tiene la información, se tienen elementos para ir formando un criterio, y eso es importante en la formación profesional, y también en lo que tiene que ver con la formación como ciudadanos, la formación de la vida. Hablando de esto de los privilegios fiscales, últimamente se han dado a conocer en Estados Unidos, allá se ventilan asuntos de corrupción en México, que suceden en el país, sobornos, últimamente se dio a conocer lo de los sobornos de Walmart. Tenemos un pequeño problema con la señal desde el tecnológico de Monterrey, este encuentro que se está realizando entre el licenciado Andrés Manuel López Obrador, candidato del Movimiento Progresista y los estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Estamos a la espera de reestablecer la conexión, en unos segundos más estaremos transmitiendo para todos ustedes en directo este evento. Cabe destacar que hay una amplia participación de los jóvenes en este encuentro. Regresamos. Alredor de 385 mil millones de pesos. Es la segunda empresa con más ingresos en el país. La primera es una empresa del hombre más rico del mundo. Hasta ahí le dejo. El caso de Walmart, con esos ingresos, 385 mil millones, registra una cantidad, o manifiesta una cantidad de utilidades, y a partir de ahí tiene que pagar impuestos. Pero hay una serie de mecanismos que terminan siendo privilegios para las grandes corporaciones. Uno de ellos es el que consiste en diferir el pago de los impuestos en echarlos para adelante, en recibir como créditos fiscales. Bueno, en el 2011 Walmart paga cerca de 7 mil 200 millones de pesos, de impuestos, pero difiere 7 mil 140 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto termina pagando en 2011? Con ingresos de 385 mil millones de pesos, termina pagando 70 millones de pesos. Si ustedes hacen la cuenta de todos los ingresos, terminan pagando el 0.001. Entonces, esto no se puede seguir manteniendo. Sin actos autoritarios, convenciendo, persuadiendo, hay que pedirles que contribuyan, que paguen los impuestos. Afortunadamente, hay una corriente en el mundo de multimillonarios que están ahora planteando el que quieren contribuir más. El segundo hombre más rico de Estados Unidos, Buffett, está planteando eso. Y su razonamiento es sencillo, pero muy claro. Dice, es que no es posible que mi secretaria pague más impuestos que yo. Caso de Walmart, por ejemplo, yo les aseguro que proporcionalmente paga más un trabajador asalariado, paga más un profesionista, paga más impuesto un pequeño, mediano comerciante, un pequeño, mediano empresario. Entonces, esto además es violatorio de la Constitución, que establece que los impuestos se deben de cobrar de manera progresiva, es decir, que tiene que pagar más el que tiene más. Entonces, pensamos que sin aumentar los impuestos, es más, vamos a quitar el IETO. Solo terminando con estos privilegios fiscales, vamos a tener una hacienda pública más fortalecida. Calculamos tener ochocientos mil millones de pesos, y ese dinero es el que vamos a utilizar para impulsar el crecimiento. Vamos a aumentar la inversión pública, no para que sea la inversión pública la que permita crecer al seis por ciento, no alcanzaría con la inversión pública. Además, se asfixiaría la iniciativa de la sociedad civil, y nosotros queremos un modelo económico mixto de asociación entre sector público, sector privado y sector social. ¿Por qué vamos a aumentar la inversión pública? Porque queremos utilizar ese dinero como capital semilla para convocar a la iniciativa privada a invertir en proyectos productivos. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, esta fórmula la aplicamos cuando se rehabilitó todo el paseo de la reforma, la Alameda, el centro histórico. por cada peso que aportó el gobierno de la ciudad, la iniciativa privada invirtió 300 pesos. El proyecto lo propusimos nosotros, dimos todas las facilidades para la inversión, quitamos todas las trabas burocráticas y así se pudo rehabilitar reforma, la Alameda, el centro histórico. Es lo mismo que estamos planteando, aplicar a nivel nacional. Vamos, por ejemplo, a volver a comunicar al país con trenes rápidos, con trenes balas, como en Europa, trenes que tienen un desplazamiento de 300 kilómetros por hora y va a ser así, con participación pública, privada y social. La mayor parte de esos proyectos van a ser impulsados, financiados de esa forma. Con esto es que pensamos crecer a una tasa del 6% anual con muchos proyectos productivos y generar empleos. Esto nos va a permitir también combatir la pobreza, combatir la desigualdad de dos formas. primero, si hay crecimiento y si hay empleo, la gente por sí misma sale adelante. Si la gente tiene trabajo y tiene ingresos, va a tener facilidad para resolver necesidades de salud, de educación, de vivienda. Lo primero es echar a andar la economía para que por sí misma la gente pueda salir adelante. pero también, y eso es lo segundo, hay mucha pobreza en el país y hay pobreza extrema y cuando se vive en la pobreza extrema, si no se ayuda, si no hay un apoyo de fuera, un apoyo externo, es muy difícil salir de esa esfera de pobreza y de necesidades. Por eso tenemos que garantizar mínimos de bienestar a los mexicanos, tenemos que garantizar el derecho a la alimentación, que ningún mexicano se muera de hambre, que podamos garantizar el derecho a la alimentación a todos. también en toda esta idea distorsionada de las cosas para justificar este régimen injusto, siempre salen con el ejemplo de que es mejor darles, enseñarlos a pescar que darles el pescado. Sí, desde luego que sí, pero les enseñamos a pescar y de dónde va a pescar. Cuando uno tiene una mascota en la casa, no se le dice a ver, este, vete a buscar tu comida. Uno le da de comer, entonces cómo no le vamos a dar de comer a un ser humano si no lo hacemos, pues es vivir en el pecado social. Entonces, en tanto no haya normalidad económica, no haya empleo y no haya bienestar, tenemos que apoyar a la gente que sufre y va a haber una política de desarrollo social, de apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidades diferentes, a madres solteras, vamos a impulsar mucho la educación pública, vamos a impulsar mucho todo lo relacionado con el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos para los que no tienen seguridad social, y tenemos que hacer esto no sólo por razones humanitarias, y así quiero terminar, ya se me pasó mi tiempo, este, tenemos que hacer esto no sólo para estar bien con nosotros mismos, para ser cada vez más humanos, sino también porque debemos de tener en cuenta que si no combatimos la pobreza y no combatimos la desigualdad, van a seguir habiendo manifestaciones por la frustración que produce la pobreza, que produce la desigualdad, va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo estallidos de odios, de resentimiento, y va a seguir habiendo inseguridad, y va a seguir habiendo violencia. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Es absurdo el querer resolver el problema de la violencia con la violencia, enfrentando el mal con el mal, es como querer apagar el fuego con el fuego. Una sociedad mejor se alcanza cuando hay crecimiento, cuando hay trabajo, cuando hay bienestar, cuando hay educación y de manera especial cuando se atiende a los jóvenes que se les ha dejado en el abandono, se les han cerrado las puertas a los jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. Una de las primeras cosas que vamos a hacer va a hacer incorporar a los jóvenes al trabajo, al estudio. Ya estamos elaborando un planteamiento. Hubo un presidente en Estados Unidos, para mí, el mejor presidente que ha habido en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, le tocó enfrentar una crisis profunda, la gran depresión y lo primero que hizo para devolverle la confianza al pueblo estadounidense, fue poner a trabajar a todo el pueblo, dar facilidades para que la gente tuviese trabajo. Echó a andar un plan que permitió crear cuatro millones de empleos en seis semanas. Sobre todo, le dio trabajo a los jóvenes. ¿En qué? Pues, jóvenes sembrando los campos, reforestando en obras de infraestructura, capacitando, educando, hay muchas formas de darle ocupación a los jóvenes. Por ejemplo, muchos profesionistas que no tienen trabajo actualmente, que podrían ocuparse en capacitar, en formar. Estoy haciendo el compromiso de que ningún joven se va a quedar sin la oportunidad de estudiar. Se rechazan trescientos mil jóvenes cada año que no pueden ingresar a las universidades públicas. Vamos a darle oportunidades a esos trescientos mil jóvenes, ya no va a haber rechazados. Vamos a necesitar para eso maestros. Hay muchos profesionistas sin empleo. Vamos a crear un ambiente nuevo. Necesitamos crear una atmósfera de progreso, de justicia, cambiar esta atmósfera de frustración, de inseguridad, de violencia. Y así es como pensamos, serenada al país, para mí lo importante es que haya bienestar, porque sé que eso va a generar tranquilidad y paz social. lo segundo para serenar al país, no permitir la corrupción. Estoy nombrando a miembros del gabinete, los que me van a acompañar cuando triunfemos, y estoy nombrando a gente honesta, por cierto, aquí está Fernando Túrnel, que es egresado del Tecnológico de Monterrey. Él va a ser el próximo secretario de Economía, que ahora se va a llamar Secretario de Desarrollo Económico, porque vamos a impulsar la actividad productiva. Fernando es de esta región, ha vivido todo el tiempo aquí en Monterrey, es un empresario exitoso, él me va a ayudar para que salgan adelante los proyectos. Otro egresado del Tecnológico de Monterrey va a ser el Secretario de Energía, Adolfo Gelmon. Me acompaña, me ha ayudado muchísimo, otro egresado del Tecnológico de Monterrey, Alfonso Romo, que está aquí. Y muchos otros, pero para acelerar al país, justicia, justicia, honestidad, en caso de enfrentar la inseguridad y la violencia, el Procurador va a ser Bernardo Batis, es una gente honrada, limpia, el Secretario de Seguridad Pública va a ser Manuel Mondragón, que es actualmente el Secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Ya esta fórmula la aprobamos en el Distrito Federal, y ahora la Ciudad de México es de las ciudades más seguras del país. Y también voy a estar yo atento a esto que tanto preocupa a la gente, que tanto preocupa a los ciudadanos de Nuevo León, el problema de la inseguridad, el problema de la violencia. Todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, incluidos sábados y domingos, voy a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad desde las seis de la mañana. Me voy a reunir con el Secretario de Gobernación, con el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, el Procurador, el Secretario de Seguridad Pública, consejero jurídico, que va a ser el que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel. Todos los días vamos a atender este asunto, no lo vamos a delegar. esto requiere atención directa, tener el parte de la policía de lo sucedido las últimas veinticuatro horas en todo el país y tomar decisiones, va a haber mando único. Vamos a llevar a cabo estas reuniones en distintas partes del país, la sede de la República va a estar cada quince días en Nuevo León, aquí voy a estar y así vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Me extendí, aunque he tenido el reloj en la mano, pero me ha dado mucho gusto estar aquí y compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, licenciado. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas, es importante informarles que por motivos de esta conferencia, los exámenes finales del día de hoy, programados para las dos y media, se reprogramaron para las tres y media. Ahora daremos inicio a la sesión de preguntas. licenciado, aquí va la primera pregunta. Esta es de Erick Darío García Suárez, de Ingeniería en Tecnologías Computacionales, Coatzacoalcos, Veracruz. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre su propuesta política del 2006 y esta, de manera que quienes no lo apoyaron lo harán este 2012? Muy bien. Bueno, yo creo que uno en la vida siempre está aprendiendo. Han pasado seis años y ahora conozco mejor el país. He recorrido todos los municipios de México, dos mil cuarenta y dos municipios del país y visité también con un egresado del Tecnológico de Monterrey con Gavino Cue los cuatrocientos dieciocho municipios indígenas de usos y costumbres de Oaxaca. Conozco todos los municipios del país. He recogido los sentimientos de la gente. Conozco de cuánta potencialidad tiene nuestro país. como es un país extraordinario y desde luego que conozco más a la gente porque nuestro país tiene una cultura o tiene un mosaico de culturas. Somos herederos de la gran civilización mesoamericana y de ahí también dimana y de las aportaciones de otras culturas y otras civilizaciones el que el pueblo de México sea un pueblo con vocación productiva un pueblo trabajador el ejemplo es Nuevo León es un pueblo emprendedor así en todo el país y también un pueblo bueno un pueblo noble pueblo lleno de bondad entonces todo eso lo he aprendido ahora o lo sabía porque como se dijo en la reseña yo llevo 35 años trabajando para la gente humilde para la gente pobre desde que salí de la universidad a los 23 años fui director del Instituto Nacional Indigenista de Tabasco trabajé 6 años en comunidades indígenas ahí aprendí a trabajar para la gente pero ahora tengo más experiencia mucho más experiencia siguiente pregunta de Ariadna Ramírez Mercadotecnia de aquí de Monterrey el tema sobre la educación ¿estaría dispuesto a negociar con el Bester Gordillo o ¿cómo la quitaría sin generar crisis política? es buena pregunta bueno pues mire yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos tengo adversarios y no queremos venganza queremos justicia no odiamos lo que buscamos es que salga adelante el país a veces tenemos que hablar fuerte porque también es necesario la república amorosa también es decir la verdad pero no es un asunto personal necesitamos terminar con los casicascos sindicales pero no hacerlo de manera arbitraria sino dejando de proteger a dirigentes sindicales que no actúan de manera correcta porque existen estos dirigentes porque también somos muy dados a echarle la culpa siempre al de abajo ¿no? nos gusta echarle la culpa a la maestra Elbester pero ¿por qué tiene tanta influencia la maestra Elbester? porque se le protege desde arriba hablando en plata aquí donde no nos escuchan mucho este ¿por qué tiene influencia tiene fuerza la maestra Elbester? porque le ayudó a Felipe Calderón en el 2006 y eso sí ya no voy a decir en que le ayudó eso se los deseo a ustedes a su imaginación y a cambio Felipe Calderón le entregó prácticamente la Secretaría de Educación Pública porque hasta hace unos meses el yerno de la maestra Elbester es el subsecretario de Educación Básica de la SEP y la Educación Básica pues es todo es preescolar primaria secundaria le entregó la Lotería Nacional le entregó el Issste entonces cuando hay estas relaciones de complicidad cuando hay relaciones de complicidad y de componendas pues no se puede poner orden ¿qué es lo que necesita México? entre otras cosas necesita un gobernante que tenga libertad que represente a todos no un gobernante sujeto sometido subordinado a grupos de intereses creados entonces ¿qué vamos a hacer con la maestra Elbester? pues no va a haber ningún atropello sin testerearla sencillamente ya no va a haber apoyo de los pinos para ningún casicasco eso es todo Siguiente Siguiente pregunta de estudiante de medicina el tema sobre la seguridad con su propuesta de cambio de estrategia en materia de seguridad ¿cuáles serían las medidas concretas para solucionar la crisis de seguridad en el país? ¿se contempla la desmovilización del ejército y regreso a cuarteles? ¿modificaciones legislativas a la ley de seguridad nacional? ¿legalización de las drogas? ¿cómo sustituiría al ejército en seis meses si no hay suficientes policías honestos? Una respuesta a eso es que vamos a tener una buena policía nacional federal y se va a formar esa nueva policía va a haber una evaluación de los policías actuales que trabajan en la policía federal preventiva vamos a hacer ahí una selección para no hablar en negativo no decir una depuración se va a hacer una selección y se van a convocar a ciudadanos para trabajar como policías se les va a formar va a haber adiestramiento y sobre todo va a haber formación moral lo que queremos es que sea una policía profesional una policía bien formada éticamente que esté de lado de los ciudadanos que defienda a los ciudadanos porque el problema es que la policía en México en general no está del lado de los ciudadanos no defienda a los ciudadanos parte de la crisis de violencia es de que las policías están trabajando para la delincuencia organizada no hay una frontera una línea divisoria entre autoridad y delincuencia entonces tenemos que pintar esa raya y que los policías representen a la sociedad defiendan a los ciudadanos teniendo esa policía vamos a ir sacando al ejército de las calles gradualmente ahora no se puede hacer en tanto no se tenga esa policía porque se dejaría en estado de indefensión a los ciudadanos y de por sí nadie se siente seguro si se toma una medida de esas no sería recomendable pero en la medida que ya tengamos la nueva policía federal formada va a ir entrando y el ejército va a ir saliendo porque el ejército no está hecho para labores de seguridad pública es otra su tarea y lo que se está haciendo ahora por las circunstancias es socavarlo se le está forzando hacer labores que no debería de llevar a cabo incluso ni siquiera constitucionalmente tiene esa función entonces vamos a cuidar esa institución que no se socave porque es una institución fundamental para el país tenemos que cuidar el ejército se mantenga como una institución para garantizar la soberanía nacional y para otras tareas para otros fines no lo que se tiene que ver con la seguridad pública esto es una situación especial ya conocen ustedes la historia se tomó una decisión precipitada se le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto y se generó se precipitó esta crisis en seguridad de violencia y tuvieron que sacar al ejército a la calle pero esto no es normal vamos a tener una muy buena policía yo les digo en el distrito federal hay más de 80 mil policías de cuatro corporaciones hay policía bancaria hay policía auxiliar hay policía preventiva hay policía ministerial dependen del jefe de gobierno en la ciudad de México no patrulla el ejército es esa policía la que se hace cargo de la seguridad y se ha logrado que esa policía no se corrompa los mandos porque volvemos a lo mismo todo depende de los de arriba si el procurador o si el secretario de seguridad pública si el jefe de una corporación policíaca son corruptos no hay ninguna posibilidad de arreglar las cosas en el caso del distrito federal se ha cuidado que los encargados de las corporaciones policíacas sean gente honesta se ha bajado la corrupción no hay la infiltración que existe de la delincuencia en otras policías del país y esto ha permitido mantener la tranquilidad y la seguridad pública eso es lo que vamos a llevar a cabo acerca de la legalización de las drogas por lo mismo yo no voy a hacer un gobierno de ocurrencias todo lo vamos a analizar bien para no precipitarnos para no agravar las cosas lo que si les puedo decir es que como voy a gobernar con absoluta libertad nada más voy a rendir cuentas a los ciudadanos a los mexicanos y voy a hacer lo que convenga a los mexicanos y lo que le convenga de la nación si vemos que una medida es lo que nos va a permitir tranquilizar el que haya paz que ya no haya derramamiento de sangre que ya no haya tanto sufrimiento tanto dolor y que esa medida es la que conviene esa medida es la que se va a aplicar aunque no le guste a propios o extraños pregunta de David Tobar ingeniero industrial de Tampico Tamaulipas el tema es sobre la economía ¿cómo piensa aumentar los salarios sin crear inflación y desempleo? no este los salarios no se aumentan por decreto esto tiene que ver con la productividad y tiene que ver con el que haya crecimiento el que haya desarrollo esa es mi propuesta yo lo único que estoy planteando es que procuremos y es un compromiso de que el salario mínimo aumente por encima de la inflación esto es un asunto de justicia porque en los últimos 29 años el salario mínimo ha aumentado por abajo de la inflación lo que queremos es cuando menos poner en correspondencia el aumento del salario con inflación ese es mi planteamiento por ejemplo aumentan el salario 4% pero tenemos una inflación del 5 del 6% nada más vean lo que aumentan los precios de los combustibles siempre por encima de el aumento al salario mínimo entonces queremos poner en correspondencia inflación con aumento de salario mínimo para que no se siga deteriorando el poder adquisitivo del salario les voy a dar un ejemplo hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortillas hoy un salario mínimo alcanza para comprar 5 kilos de tortillas de ese tamaño así el deterioro del poder adquisitivo del salario entonces eso no puede seguir siendo así entonces lo que planteamos es que cuando menos podamos frenar el deterioro en el salario mínimo y poco a poco iniciar la recuperación de todo lo que se ha perdido en todo este periodo ese es nuestro planteamiento el que el salario mínimo si aumente por encima de la inflexión no abajo de la inflexión lo demás tiene que ser a partir de la productividad a partir de que las empresas tengan ingresos tengan posibilidades de pagar mejores salarios eso es lo que estamos planteando pregunta de Daniel Jiménez de Economía de Durango la pregunta es sobre economía nacionalizaría algún sector privado de la economía como lo ha hecho Evo Morales y Cristina Fernández no ya lo he dicho no vamos a privatizar más no tampoco vamos a expropiar o nacionalizar yo no hubiese privatizado de la manera como lo han hecho es decir no hubiese yo por ejemplo permitido el que hayan entregado tantas concesiones para la explotación del oro de la plata del cobre en nuestro país ¿saben cuánto han entregado? 50 millones de hectáreas del territorio nacional nuestro país tiene 200 millones de hectáreas han concesionado el 25% del territorio nacional para la explotación del oro de la plata y del cobre ni en la época de Porfirio Díaz se enajenó tanto suelo patrio pero bueno ya se hizo no vamos a revocar esas concesiones nada más que vamos a pedir que estas empresas mineras que son la mayoría extranjeras que contribuyan porque saben ustedes que ni siquiera pagan impuestos por la extracción de minerales no pagan impuestos y esto no lo pueden hacer en Canadá la mayor parte de estas mineras el 80% de la minería está ahora en manos de empresas canadienses allá tienen que pagar el 15% de impuestos por la extracción de minerales otra cosa que les vamos a pedir es que se cuide el medio ambiente porque destruyen el territorio contaminan eso no lo pueden hacer en Canadá le vamos a pedir que hagan exactamente lo que llevan a cabo allá en su país igual no queremos más lo mismo eso es lo que queremos convenir con estas empresas pero no vamos a nacionalizar no vamos a expropiar les digo no hace falta expropiar no hace falta nacionalizar no hace falta quitarle a los ricos para darle a los pobres todo depende de que el presupuesto que es dinero de todos los ciudadanos se maneje con honradez y se distribuya con justicia ese es mi planteamiento con esto vamos fin a la sesión de preguntas muchas gracias licenciado López Obrador por su participación muchas gracias a ustedes invitamos a nuestra amiga Mariel a quien entregue un reconocimiento por parte de la Federación de Estudiantes a nombre de la comunidad del Tecnológico de Monterrey asimismo licenciado le daremos las preguntas